Los estadounidenses que tienen 933 Y las italianas peligrosas porque están siempre pisando los talones a las españolas No estuvieron el año pasado en el campeonato Europa de Patra, estaban formando el equipo Y terminaron en el campeonato del mundo Budapest en la séptima posición Así que este es un equipo nuevo prácticamente, solo ha participado en los torneos de este año Y fue quinto en el torneo de Calamata ¡Gracias! 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 ¡Gracias!